¿Cómo se llama esta? Vamos a probar la Metal Bomb de Galán Luego ya os diré que diferencia hay con la anterior y con la HDR No, me he liado, ¿no? HRD, ¿no? Amigos, hoy es un día muy especial y por ello me he traído a un pedazo de crack Pablito Cardona, ¿cómo estás, tío? Todo bien, tío Bueno, hoy se lanza la nueva colección de Adidas Paddle 2024 Y qué mejor que traer a un pro para probar un poquito las palitas, ¿no? Pues si no, vamos a ver qué tal están Por eso estamos sin pala, no tenemos pala No podemos enseñar todavía nada No sé si... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a venir un momento aquí rápido Mira, mira, mira Mira todas las que hay, mira todas las que hay Pero es rápido Ahora vamos a ir de una en una Pablo las va a probar Va a pelotar un poquito conmigo Vamos a ver primero el diseño entre los dos Y luego en el peloteo Pablo nos contará cómo la siente En qué situaciones cree que os puede ayudar Y para qué tipo de jugadores puede ser cada pala ¿Estás listo? Sí, a primera vista tienen buena pinta A primera vista tienen buena pinta Y lo mejor es que la última la hemos dejado para... A ver cómo está Lo mejor por el final, ¿no? La última es la mejor La mejor es la última Venga, no vamos a decir cuáles Tú quédate aquí, Pablo Yo te las voy trayendo Ojo CrossFit Control Esta es la nueva gama De Adidas Padel 2024, ¿vale? Que va a ser la gama de una persona Una embajadora de Adidas Padel Que vais a ver ahora después Su pala Pero esta es la CrossFit Control Estéticamente está bastante chula, ¿no? Estéticamente mola Además hemos visto que han cambiado un poco Lo que es la forma de la pala Esta es redondita Pablo, ¿nunca la has probado, verdad? Nunca la he probado Nunca la he probado No sabemos tampoco Qué tipo de palas ha querido hacer Adidas con CrossFit Así que Pablo nos lo va a contar un poquito Y lo que vaya a mucha atención es la rugosidad Creo que no se ha utilizado hasta ahora En ninguna colección Así que yo creo que es lo que primero resalta la vista, ¿no? Bueno, pues vamos a pelotear un poquillo Y que te diga a ver qué le parece Perfecto Empezamos con la primera pala A ver qué tal va Pues yo creo que es bastante blandita Muy fácil de manejar para todo el mundo, yo creo Bien, la pala al final es bastante blandita De control sin duda ninguna Al final se redonda, se maneja muy fácil Y yo creo que es una pala apta para todos los públicos Que quieran un poquito de ayuda en la defensa y el manejo de la pelota Ahora vamos con la CrossFit Light Que es de Mardita Ortega Bueno, ¿esta qué te parece? Bueno, la rugosidad es igual que la anterior Pero no la habíamos visto nunca todavía Y creo que esta es técnicamente espectacular La verdad es que la colección de Mardita siempre me parece muy bonita Siempre los colores son llamativos Sí, sí, sí Y son chulos Esta me gusta Porque a lo mejor a la gente que le gusta tener menos colorines en la pala Pues es un poquito más uniforme, ¿no? ¿La probamos un poquito o qué? Si no, habrá que verla Vamos por ello Yo creo que así con el primer golpe La pala es un poquito más dura que la anterior Es similar Pero, lo que digo, un poquito más dura Igual para un poco jugadores más avanzados Aunque sigue teniendo bastante control de pelota La forma sigue siendo la redondita Que te ayuda en la defensa Y bueno, es parecida Pero pienso que para jugadores un poco más avanzados Les ayudaría aún más Vamos con la tercera, Pablo Una de mis favoritas, tío La Crossit Esta es la que marca la gama Y a mí es que me encanta el color, tío Con esta seguro que de noche me veis Muy llamativa, ¿no? Me veis fijo En la pista me veis fijo Sí, esta se fija todo el mundo Esta se fija todo el mundo Bueno, ¿qué te llama la atención de esta, Pablo? La forma es un poquito diferente ¿Te has fijado, no? Sí, la forma tiene más forma de lágrima Sí, un poquito A priori imagino que será más de ataque Tendrá el peso un poco más en la cabeza Exactamente Así que habrá que probarla Y te diré qué tal va Seguramente esta, Pablo Le guste un poquito más Vamos a probar la Crossit La voy a probar un poquito en la volea Ya que al tener la forma de lágrima Imagino que ayudará más al ataque Y os digo qué tal me parece Efectivamente Al final Al tener forma de lágrima Tiene el peso más en la cabeza Y te ayuda un poco más en los golpes de volea Y me gustaría también probar un poco Cómo va por arriba, ¿no? Sí, efectivamente te ayuda mucho En los golpes aéreos Creo que la pelota sale bastante Con estas palas Y aquellos jugadores potentes Que les guste aprovechar el ataque Creo que les va a venir muy bien Ahora vamos con las Adipower Multiweight, ¿vale? Esta es la de Alex Ruiz Que es muy parecida al año pasado Pero bueno, le han puesto aquí Un diseño un poquito más moderno y demás Tenemos la Multiweight La que es de ataque A mí es que el diseño de estas me encanta Fíjicamente me gustaban ya Y este año creo que se supera un poco Sí, sí Como veis mantienen el tema de los pesos Tanto arriba como los laterales Pero están un poquito más escondidos, ¿no? Están como más integrados Sí, eso me parece que está muy bien Porque al final cada jugador puede adaptarlo un poco como quiera Y tampoco se nota mucho O sea que la estética no perjudica Alex, palón, ¿eh? Es chula Nos va a decir Pablo qué opina Vamos a probar primero la de Alex Si te parece bien Perfecto Y después vamos con la Adipower Multiweight Muy bien Vamos por ello Bueno, ahora vamos con la Adipower Control La pala de Alex Ruiz A ver qué tal está Bastante durita la pala La más dura que hemos probado hasta ahora Pero me está gustando mucho Bueno, esto se nota Al final sea la pala de Alex Creo que es una pala ya muy profesional Me ha gustado mucho Porque el fondo se maneja muy bien Y luego, bueno, también es verdad Que en las manos del Capitán América En el ataque cualquier pala es buena Pero se defiende bien Tiene buen tacto Y en la red también la ha sentido bien Así que creo que es una pala muy polivalente Y para aquellos jugadores que quieran Una pala full profesional Creo que puede ser una buena elección Vamos ahora con la Adipower Multiweight A ver qué tal Sale mucho la pala esta Bueno, esta pala Creo que es la que más he notado Que ya 100% es para jugadores experimentados Porque la pelota rebota mucho Es decir, sale mucho con tocarla un poquito Es muy potente Y en el fondo hay que tener control de bola Pero si es cierto que en el ataque Les va a ayudar muchísimo A aquellos jugadores que les guste rematar Va a volver la bola alta, yo creo Igual esta te viene bien Entre la Crossit y esta Ya aprendo a rematar Yo creo que con esta para Te la puedes traer por fin Vamos, vamos Vale Pablo, tenemos Adipower Adipower Control y Adipower Lite Esta es espectacular el diseño Me parece que pesa muy poquito Es muy ligerita Bueno, depende A mucha gente le vendrá súper bien Y estéticamente creo que es preciosa Es espectacular La estética es espectacular A mí las palas blancas Os he dicho siempre que me encantan A mí me encanta Este año me encantó La Metal Ball Master de Ale Y esta es espectacular Bueno, pasamos de Gamma A la Deep Power Bueno, es blandita también Se nota Creo que es para gente Que juegue más Y que tenga más nivelitos Que la anterior Pero bueno Indudablemente La forma Es de una pala de control Y desde el fondo Se siente bastante cómoda Pero como ya he dicho Creo que para gente Más avanzada Y que tenga un nivelito Ya más alto Es una pala bastante más completa Vamos con la Deep Power Lite La pala Que esta me encanta estéticamente La acabo de coger Y no pesa nada Así que A ver qué tal va de tacto No pasa nada Pero Se siente muy bien el toque Creo que Bastante más blandita Que la anterior Es bastante más blandita Que la anterior Se controla muy fácil Aunque sea verdad Que en el ataque Pues no te va a premiar tanto Al ser ligera Hay mucha gente Que le puede venir bien Al final con el pádel Tiene muchas lesiones En el codo En el antebrazo Y creo que esta pala Le puede ayudar Pues a todos aquellos Que se tengan que cuidar Pero quieran una pala Realmente profesional Es un poco el cambio De esta ¿No? O sea Esta es la de Marita De año pasado Pero sería un poco el cambio Ahora Marita tiene Crossit ¿Vale? Pero sería un poco la más parecida ¿No? Sí Yo creo que es similar A ver Cogedlas a ver si te pesa Más o menos lo mismo Similar ¿No? Más o menos Sí Muy similar Yo creo que deben ser iguales ¿No? Adipa Warlight Adipa Warlight Esta es la que he entrenado yo Este año El mismo modelo Pero de nuevo Me encanta en blanco Estéticamente brutal Así que os ayuda un poquito más Y yo que soy amateur A mí me ayuda mucho A muchos golpes Muy recomendable Y también la estabais esperando Metal Bon Y Metal Bon Control Mirad que bonitas Por favor Escuchad Esta es espectacular La Control Esa está muy chula O sea No podéis decir Que el diseño No es de lo más bonito Lo habéis visto en vuestra vida Es espectacular Es básica Pero al final Tiene tres colores distintos A mí me encanta Me encanta O sea Son palas brutales Espectaculares El logo de Adidas en blanco Me gusta mucho Y se ve muy bien además Yo esta Si te fijas Lo único que tiene diferente Con la Hard Con la HRD Es que esta parte de aquí Sería blanca Sí Y que la goma que vendría aquí También sería blanca Pero obviamente Luego le ponéis vuestro grip Pero son palones preciosos Bueno Creo que Pablo Tendrá que probarlos Para decirnos Qué opina Tengo muchas ganas de probar esto Ahora después Dinos bien ¿Vale? Cuando termines con las tres Dinos bien Y recalcanos Qué notas de diferencia Entre las tres Metal Bone Entre la normal La Hard y la Control ¿Vale? Habrá que verlo Vamos a por ello Vamos con la Metal Bone Control A ver desde el fondo Es un poco Más dura que la anterior Pero la verdad es que Tiene muy buen toque Se maneja muy fácil Me gusta mucho En el fondo Se siente muy bien La pala No es extremadamente dura Pero Al final Eso ayuda a la gente A manejar un poco más Las pelotitas desde el fondo Y Creo que a jugadores Que busquen un plus En la defensa Les puede venir muy bien Esta pala Vamos a probar La Metal Bone De Galán Y luego os diré La diferencia Con la HRB Bueno Un poquito más dura Que la anterior Tiene muy buen toque Es más dura que la anterior Al final Esta forma también te ayuda Un poquito más en el ataque La verdad es que El toque se siente muy bien Para jugadores Que jueguen mucho Que tengan mucha experiencia Creo que la pala Es muy polivalente Tanto en la defensa Como en el ataque Me ha gustado mucho Y ahora vamos a probar La que es un poquito más dura Vamos con la HRB Así a primera vista Se la toca un poquito Se nota la diferencia Es más dura Demasiado buena, ¿no? Sí, la pala se nota Que es bastante más dura A mí personalmente Me encanta Y Creo que Bueno, eso va un poco A elección del jugador Y sobre todo De la época del año En verano esta pala Os puede ayudar muchísimo Porque al final Con las temperaturas Se ponen mucho más blandas Y esta os va a dar un plus Y en invierno Igual la otra Pues os ayuda un poco más A manejar la pelota Ya que la pala La sacas del paletero del club Y suele ser una roca Así que creo que Las dos combinan A la perfección Diría yo Amigos La pala de Paul Hernández Metalbon Carbon Control Espectacular Esta me encanta, sí Esta es muy bonita Sí Tirando a tu lado De 10, ¿eh? Bueno, o sea Literalmente Luego Adidas Ahora con el sol Te cuesta hacer un poquito Verlo Entonces Si os gusta así Oye A mí me encanta No lleva mucho la atención Pero la verdad es que Es increíble Bueno, vamos a probarla Que nos diga que le parece Y atentos porque Viene la más especial Viene la buena Viene la especial Vamos con la Carbon Control La pala de Paulete A ver que tal está Bueno Me ha gustado Me ha gustado Pero yo creo que Mejor que venga Paulete Y os explico un poquito Que tal está Yo creo que Él la va a sentir mejor Amigos La más especial de todas La Metalbon Carbon Una de vuestras palas favoritas Mirad que locura Espectáculo Es espectáculo Es espectáculo Dejadlo en comentarios Es un espectáculo Es espectáculo Tú sales A la pista La miras Es otra cosa Ya está Es ganado Yo creo que ya Wiss es arriba Con esta pala Empieza ganando el partido Seguro Bueno El tono rojizo Más o menos Tirando a cobre Me encanta Me gusta incluso un poquito Más que la Control Porque se ve más El logo también Sí, es bastante discreta También Pero al final Con los tonos rojos Esto llama también la atención La va a probar un poquito Lo que vamos a hacer Es que después de que la pruebe Nos va a contar sensaciones Y en qué cambia O qué le gusta En cuanto a diseño Diferente O sensación O la anterior Esta es la pala del año Es importante Esta tiene que ganar Uno de los Paddle Awards Estos que hacen Es una locura Y no podéis decir lo que no Así que la probamos Sí, sí Tengo mucha ganas Pablo con esta Espérate, ¿vale? Vamos Vamos por ello La mejor pala del año La Carbon Con la que voy a jugar Ya en el que viene Un palón Es una pala Bastante más dura De las más duras De la colección Diría En el fondo Se maneja muy bien Pero a la vez La forma que tiene la pala Me ayuda mucho En la volea A ver Tiene algunos globos Por arriba La verdad es que Es un cañón La pala Me encanta Es una pala dura De las más duras De la colección Como he dicho En el fondo Se controla muy bien Similar a el año pasado Y al final La forma y la dureza Hace que también En la red Pues se sienta muy cómoda La bola la toca Y se acompaña bien el golpe Se hace muchísimo Y creo que A los jugadores de mi estilo Les puedo ayudar mucho No has competido con ella Todavía obviamente Pero ¿Qué tal La diferencia Sobre todo Primero de diseño Con la nueva? ¿Se ha mejorado O no se ha mejorado? Para mí sí Esta pala a mí me gusta más A mí esta pala Me da sensación Como más de profesional Más pro, ¿no? Sí Que da más de seriedad Más seriedad Sí, porque Pablo está creciendo Está Está siendo Pues más la madurez Está siendo mayor ya Claro, claro Se hace mayor Ya no tiene 18 Ya tiene 27 casi ¿Sabes? Entonces pues bueno Se queda un poquito más maduro En cuanto a lo que has probado ¿Qué tal? Creo que la pala Puede ser un poquito más dura Y desde el fondo Se controlaba igual Pero sí que he notado En la red Como un poquito más de potencia La verdad es que la pelota La tocaba y salía más ¿Te va a dar un plus este año? Yo creo que en vez de traerme la alta Me voy a traer altísima Exactamente Eso es En vez de sacarla por atrás Vas a sacar por 7 Por 7 Bueno, contento con tu nueva pala entonces Muy contento Muy bonita, ¿verdad? Espero que me dé mucha alegría, ¿no? Yo creo que sí Y a vosotros también Bueno, amigos Espectacular la pala de Pablito Gardona A mí me encanta Creo que es la favorita Para mí Y para muchos de votos Solamente de la colección Así que les vamos a decir Que nos dejen en comentarios ¿Cuál ha sido la pala Que más os ha gustado De todas las que os hemos enseñado? Y cuál ha sido la pala que menos Hemos dejado de lado Las Team Las RX Las Match Las que son un poquito más gama baja Porque quería que Pablo Probara las que son un poquito De gama profesional Pero bueno Las demás las podéis ir viendo En nuestro Instagram En Padel4All También las podéis ir viendo En Instagram En la ayuda Spadel Y iremos subiendo muchas más cosas Pablo, para ti ¿Cuál sería? Quitando la tuya Yo te voy a decir también las mías Y si no Pero nos vamos a ir allí ¿Cuál sería la Top 1 Quitando la tuya? La que más te ha gustado De todas De lo que he podido jugar Te diría que mi favorita Es la de Ale Ruiz Ale Ruiz Creo que al final Tenemos un estilo poco parecido Vale Y yo creo que esta pala También nos ayuda Que esto en cuanto a juego Me ha encantado Vale Y ahora En cuanto a estética La de Power Light Espectacular para mí también Me encanta la blanquita Para mí también Top 1 De la pala más bonita Para mí sí Con diferencia Muy difícil de mejorar Muy difícil Y la que menos Estéticamente La que menos me ha gustado Diría que es Esta Porque Pablo dice Que es muy colorida Se ve demasiado Demasiado llamativa Y no tiene esa profesionalidad Porque es muy llamativa Pero a mí me encanta A mí me gusta ser más discreto Yo voy a decir Que la que menos me ha gustado Estéticamente Es la Metal Bon Carbon Control ¿Sabéis por qué? Porque así voy a retar a Paul A que venga Y me demuestre Por qué no Es la menos bonita O por qué no es la menos buena ¿Te parece bien, no? Sí, ahora que voy a Un reto, ¿no? Sí, sí, sí Me veré el vídeo Me veré el vídeo Bueno, Pablo, muchísimas gracias, tío Amigos, esta ha sido La nueva colección De Adidas Padel 2024 Las nuevas palas Espectaculares Dejad en comentarios Cuál os ha gustado más Cuál os ha gustado menos Y sobre todo Cuál creéis que va a ser La pala de Adidas Que os acompañará este año Tenéis todas en la descripción Para poder comprarlas Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo